Música Música es lengua que universal Pues todo el mundo la puede entender Y a la mínima oportunidad Cantas, bailas y la pasas bien Y no se trata de ser el mejor Tampoco de saber Para lograrlo solo hay que creer Que todo puede suceder They can feel it all over 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 Si no hay música no habíamos no de evitar las penas y el dolor Porque escuchando a grandes sin par Y a la luz del sol Dilla cada vez más Que se sabe similar Dilla cada vez más Y a la luz del sol Y a la luz del sol Y a la luz del sol Dilla cada vez más ¡Oh, no! Oh, no Hay música llena mi alma y a la luz del sol Música que sale de mi corazón 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 Música Música